Si por qué a tus plantas ruego, como un hilo te has rendido, una mirada te pido, con temor casi con miedo, y si por qué ante ti me quedo, esta pica de emoción, piensas que mi corazón, se va de pena romper, y que por siempre ha de ser, esclavo de tu pasión. Te equivocas, te equivocas, fresco y fragante capullo, yo quebrantaré tu orgullo, como el minero a la roca, si a la lucha me provocas, dispuesta estoy a luchar, tú la espuma y yo el más, que en sus cóleras confía, me has hecho llorar, pero un día, yo también te haré llorar. Entonces, ¿cuánto rendido, me ofrezcas toda tu vida, perdón pidiendo a mis pies, perdón pidiendo a mis pies, como mi cólera es, infinita en sus hechosos, ¿Sabes tú lo que haría en esos momentos de indignación? Arrancarte el corazón, para comérmelo a besos. Arrancarte el corazón, para comérmelo a besos.